Amigos como están bienvenidos a este vídeo el día de hoy les tengo una sorpresa es la primera vez en toda mi vida en toda mi historia en la que me voy a empezar a poner a entrenarse por decir voy a ponerme a entrenar para hacer wheelies y pues bueno va a ser con ayuda de un aparato un dispositivo especial la persona que nos va a estar bueno que me va a estar guiando en este proceso pues me recomendó que usarla le dije oye yo tengo la tecken yo tengo la r6 tengo la mt tengo la domina le digo en cuál es la mejor opción yo pensé que iba a decir la r6 por el motor o algo pero me dice no que empiece con la tecken 250 dice que empiece en esta moto y si domino esta motocicleta voy a dominar cualquiera arriba de esta camioneta ahí está el aparato que nos va a ayudar a detenernos ese aparato para que es para cuando yo wheelie la moto la moto tiene que levantar pero obviamente lo que le pasa a los principiantes es que se va para un lado se va para el otro te puedes ir para atrás te da miedo te caes de la moto y la motocicleta empieza a dañarse el aparato te ayuda para que la moto nada más se pueda mover de manera vertical y no te vas ni para un lado ni para el otro entonces esto se va a poner súper chido y pues la banda que le guste que le gustaría también saber cómo hacer wheelies entrenar etcétera les voy a dejar información del cuate que me va a dar este entrenamiento debajo en la descripción esto va a estar excelente y no va a ser el primero ni el último entrenamiento así que vamos a darle antes de continuar no olvides suscribirte al canal y pues así que vámonos a darle bueno la voy a probar para ver qué de hecho ahí te va ahorita te voy a explicar cómo tiene que todo lo que te imagines posa pies me deja voy haciendo un contrato donde el mexican firme que si se chingaba ya está asustando se acabó la clase No es la ley ¿Alguna vez habia visto tu tequen asi? Se enfaro ¿Cómo ves camarógrafo? ¿le entras? Ya vengo que esta hasta Si me puede Aquí esta Hay que hacer unos ejes Ahorita se la quitamos ¿no? Si quieres si No vi esto wey, yo pensé que estaba raspando acá abajo Perdóname No creo que nosotros lleguemos a ese nivel Hasta más Se raspa hasta acá arriba Ah mi pedo Perdóname por esto No, no hay pedo, valio la pena Igual aquí hay herramienta La podemos quitar Oiga, aquí traje Le quitas la torquita nomas la de acá wey Y sale el... Andale Si sabias eso, porque no me habias dicho A decir el nudo Mande Mira entonces vamos a hacer unos ejercicios Para que agarres el pinche equilibrio Oye nos mandaron a la seguridad Mande Nos mandaron a los de seguridad Nah Asi pasan a veces nomas como por el... Pero para ver no? Pues tambien La luna La luna Vente, vente, vente Pásame el tornillo wey Estabas al rato no? No se lo me caiga wey No se lo me caiga No se lo me caiga No se lo me caiga Ay que su puta madre Hay que libre el puto No se lo me caiga No se lo me caiga ¿Qué? Mande No, del... No se lo voy a hacer No se lo me caiga Pongo mi castro yo porque esto es medio wey No igual fíjate lo que vas a hacer para que veas si lo necesitan Ahorita lo que vamos a hacer Es quitar el plus Porque vamos a tener el control al 100% del plus Entonces que vamos a hacer? Que vamos a hacer este ejercicio mira Sin acelerar nada Hey Puramente el freno de atras Para que mas o menos vayas agarrando el plus Vente Así ya se cuenta Mento sin acelerar nada Solamente vas a sacar el plus Para reequilibrio Para que sepas donde corta el plus Para que sepas donde camina Por que? Porque necesitamos saber exactamente para que se levanten exactamente Si no entiendes Este ejercicio es para el plus No están muy cerquita los brazos Si no están lo que ya vi No mira porque tienes que hacer esto A frenar y con la rodilla Con la rodilla es ayudarle al equilibrio Por que? Porque eso te va a ayudar para cuando vayas de Willy Con esto es con lo que tu te cambias de carril O te enderezas la moto Con la rodilla es como la de Drisco Ajá, esto es como el equilibrio Entonces por eso este equilibrio Este ejercicio Que? Cerno y flor No, ahorita lo acomodo bien Pero bueno A ver este mas o menos como Tienen que les enseñe de que lado masca la iguana Mira trata de llegar de frente Bueno así se ve Frenale, frenale Así es pero Así como que le frenas y le aceleras Todo el tiempo frenado Ahí esta Ay y ahora si me queda flojo Si poquito nada mas Ahora lo siguiente Es subirla para darle A ver Que tanto quieres raspar? O hasta donde? ¿De qué? Algo chido Agárrense 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 Ahí está, si pueden practicar lo que quieran. ¿Dónde caen? Estirado. Estirado, déjale, vamos un poquito. Espérale, déjale, vamos. Déjale, vamos un poquito. No me lo han desmontado, déjala. Pero que el acelerón tiene que ser un poco más suave. Ahora, espírase, de más de escomiendo. Espírase, espirado, espirado. Espírame, espírame. Espírame, brusco y en el freno cuando yo te diga. El freno, el normal, sí, sí. Suave, ey. Vámonos, uno, dos, tres. Otro, otro. No, le estás dando un segundo, creo. ¿Está en el primer lado? Ah, un poco más de acá. Ahí. Suave, suave, suave. Bien. La vaak es el mefletar. Sí, ya. Dale la vuelta, puta. Ahí hasta la boca. Ahora, también ofrecemos. De hecho, siempre. ah ahorita estamos grabando esto es que suba y te sientas lo que estamos acá ahorita consecutivamente vamos a agarrar el freno vas a subir y bajarlo ahorita hay que darle para allá y de regreso para que sientas el ruido vamo vamo ¡Roll! ¡Roll! ¡Fail! ¡Roll! ¡Ah! Ese es mi compadre, es que está chiquito. ¡Fail! ¡Fail! Voy a decirle que te enseñes para el carril. Ya quiten las ruedas. ¿Seguro? No, no hay nada que ver. Se siente bien chido cuando va para arriba, ¿verdad? Sí, güey. Mi pedo es el freno. Sí, ahorita espero, güey. ¡Vamos! 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 ¡Seguida overturnara! ¡No lo dejo! ¡venga la alcaldía! Derechito, derechito Para que no se te vaya para ningún lado Eso Derechito, derechito Eso Estírate Estírate, ahí subió bien Pero tú te estás haciendo así O sea, te estás pegando Eso, así, estírate Está bien el calón y todo Eso, ahí, sí Estírate Derechito, eso es todo bien No mates el pie Derechito 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 Ya, mira, que ya con más chico Estás subiendo más El aguante que se acaba de dar allá atrás Se dice le dio mejor Ya se fue bien, güey No sé por qué de regreso ya Ya movió Derecho, estírate Exacto Estiradito para que no vaya de hecho Si tú inicias chueco, se va chueco Si inicias chueco, se va chueco Tienes que estar derechito, güey Yo pienso que un poquito más Otra vuelta de aquí Ya para que estante